Ya junté la ropa que tanto pedías La saqué del sillón, la guardé del placard Y la playera vieja que tanto quería Que a ti no te gustaba, la dejé de usar Puse rosas blancas como tú querías Y una mesa vieja junto al ventanal Y el portarretrato a la fotografía A donde me besabas dulce junto al mar Si no es muy tarde para darte todo lo que no sabías Si no es muy tarde para remediar las cosas que hice mal Si no es muy tarde para hacer de nuevo el nombre que tú elijas Y llenarte el alma como merecías Solo te pido otra oportunidad Y ahora que la cama se volvió gigante Y ahora que le sobran tazas al café Y ahora que mis manos juegan a esperarte Abrazando todo lo que se nos fue Y ahora que me digo besos por tu calle Ahora que no tengo nada que perder Ahora que he cansado de ser el cobarde Y cada domingo al atardecer Mujer, si no es muy tarde para darte todo lo que no sabías Si no es muy tarde para remediar las cosas que hice mal Si no es muy tarde para hacer de nuevo el nombre que tú elijas Y llenarte el alma como merecías Solo te pido otra oportunidad Otra oportunidad Música Chau, chau, chau